Será el próximo 19 de agosto cuando den inicio las mesas de transición por parte del Gobierno Municipal. Jorge Gámez será el coordinador de transición, así lo dio a conocer Javier Mendoza, presidente municipal de Celaya. Comentó que ha tenido comunicación permanente con el alcalde electo, Juan Miguel Ramírez, y del mismo aún no se determina quiénes participarán en las mesas de transición. La transición la iniciamos el próximo lunes a las 5 de la tarde. Arrancamos con IMIPE, en el parque Xinhai o Ximaí. Mi coordinador de transición va a ser el licenciado Jorge Gámez, secretario del Ayuntamiento, y está por definir quién va a ser quien coordine por parte de la autoridad electa este proceso. El alcalde precisó que las mesas de trabajo van a ser cara a cara. Mencionó que todas las dependencias, tanto centralizadas como descentralizadas, participarán en las mesas para brindar la información correspondiente a la nueva administración. De acuerdo al calendario que se establecerá, las mesas de trabajo terminarán el 26 de septiembre. Todos los días áviles, de lunes a viernes, en donde se va a presentar el avance que tenemos en el programa de gobierno que nosotros generamos cuando entramos a la administración y platicar sobre lo que queda en proceso y lo que está pendiente por atender. ¿La incidencia en terza? ¿La incidencia en terza? Sí, hemos tenido un gran acercamiento, un gran diálogo con el profe y hay una gran voluntad para hacer las cosas bien. Con información de Karen Delgado, informó para Vía Noticias, Roxana Jiménez.